Los escándalos no dejan de perseguir a Irina Baeva, pues luego de que aceptara su relación con Gabriel Soto, se filtraron supuestos mensajes que tuvo con Fernando Carrillo cuando quizás ya tenía un romance con el ex de Geraldine Bazán. Ante los rumores, Fernando Carrillo comentó que sí tuvo una conversación con Irina Baeva, pero desconocía si ya salía con Gabriel Soto. Por su parte, Irina Baeva negó conocerlo, y probablemente la palabra de la actriz sea cierta, pues este día salió a la luz que hay varias cuentas falsas con su nombre. En una entrevista para hoy, el también actor Ricardo Crespo reveló que también fue contactado por Irina Baeva por medio de Facebook, pero le pareció extraño y decidió investigar si la cuenta era verídica. Para sorpresa de Ricardo Crespo, se percató de que había más de una cuenta con a nombre de Irina. Me metí a ver el perfil en Facebook, estaba buscando en Instagram y... De Irina hay como seis cuentas, donde el PR, Víctor, me dijo que ella no tiene cuenta, solamente tiene un fanpage, página de fans, entonces estas cuentas son absolutamente falsas. Asimismo, señaló que la usuaria Irina Baeva le mandó un número de teléfono para que siguieran platicando, sin embargo, contestaba de una manera extraña, por lo que finalmente la bloqueó. Nos escribimos por WhatsApp, sí, totalmente, y aquí te puedo enseñar que... Tengo el número bloqueado, es de Estados Unidos y dice Irina Baeva, ella como que se hacía la loca y decía, ah, sí, como que trataba de seguir la corriente y se tardaba en responder después de haber visto el mensaje. Luego de que se descubriera esta situación, algunos fans de la actriz sospechan que probablemente la conversación con Fernando Carrillo también se trató de una farsa. Fuentes, YouTube, hoy fotos, Instagram anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!